La victoria a River Play, por confiado, por no querer luchar, le pasó lo mismo que a Cruz Azul, queriendo... le dieron la vuelta en 3 minutos, 2 minutos. Un gol al minuto 89 y el gol del triunfo al 92. Mal por River Play, la verdad es que yo le iba a River Play en este juego, obviamente se ve. Sin embargo, es increíble que haya perdido de esta manera. Increíble es la palabra. Eso es amigo de Chupavoy, cuídense mucho, pórtense mal. Adiós.